¡Hola a todos! Prepárense para descubrir más del idioma inglés. ¡Disfrútenlo! La primera pregunta que escuchamos fue ¿Is there a supermarket nearby? Llamemos a Miki para que nos ayude a descifrarlo. ¡Hola, Samantha! ¡Hola a todos! De la conversación, puedo suponer que esa pregunta significa algo como si hay algún supermercado por aquí cerca. ¡Muy bien, Miki! ¡Es correcto! ¡Es tiempo de repetir después de mí! ¿Is there a supermarket nearby? ¡Genial! Entonces, la pregunta es ¿Is there a supermarket nearby? Si farmacia se dice pharmacy, ¿cómo haríamos la pregunta? ¿Is there a pharmacy nearby? Si cajero automático se dice ATM, ¿cómo haríamos la pregunta? ¿Is there an ATM nearby? ¡Perfecto, Miki! ¡Es correcto! Ahora, tratemos de analizar las respuestas. La primera es around the corner. ¿Cuál será el significado? Tenemos tres opciones. A. De frente. B. Doblando la esquina. O C. Al lado. ¡Excelente trabajo! Estoy segura de que todos escogieron la alternativa B. Doblando la esquina. The supermarket is around the corner. Repitan después de mí. The supermarket is around the corner. ¡Muy buen trabajo! Ahora, tratemos de analizar la segunda respuesta. Next to. ¿Cuál será el significado? Tenemos tres opciones. A. De frente. B. Doblando la esquina. C. Al lado de. ¡Excelente trabajo! Estoy segura de que todos escogieron la alternativa C. Al lado de. The ATM is next to the supermarket. Repitan después de mí. The ATM is next to the supermarket. ¡Genial! Ahora, tratemos de analizar la siguiente respuesta. Straight ahead on the left. ¿Cuál será el significado? Tenemos tres opciones. A. De frente a la izquierda. B. Doblando la esquina. O C. Al lado. ¡Excelente trabajo! Estoy segura de que todos escogieron la alternativa A. De frente a la izquierda. The pharmacy is straight ahead on the left. Repitan después de mí. The pharmacy is straight ahead on the left. ¡Genial! ¡Hola amigos! Lo que hemos aprendido en la lección estuvo muy bueno. Iré a seguir practicando. Ustedes pueden practicar o seguir viendo los demás videos que tenemos preparados para ustedes. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!